Centro, oblo, centro, una más, centro, me quedo centro, sube brazo, por delante paso y alargo, coloco el pecho sobre el bol, alineación de espalda, resistir y hinalo, subo adelante, uno, alargo hacia atrás, uno, alargo hacia atrás, uno, píjate al lado de las orejas, adelante, atrás, adelante, atrás, ven superior hacia atrás y espalda, coloco el pecho, uno, alargo, inhalo, exhalo, un poco más, inhalo, me quedo lateral, atrás, lo manejo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, coloco manos, espalda el bol hacia las piernas, coloco, con ahí mantengo, mano derecha en el centro de la pelota, y abro el brazo, abro el ojo, mantengo, un poco más, inhalo, 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 bajando brazo, voy al centro, cambio al centro del bol, y abro el ojo, derecho, palma de mano, totalmente la palma, alineación del ojo, alineación del ojo, super, se vaya el brazo hacia atrás, alineo con el ojo, línea recta, mantengo, abrazo, mantengo ahí, coloco, tríceps, tríceps, coloco palma, inhalación, inhalo, y fuerza, subimos, bajamos, 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 coloco, los dices de tango, contra el bol, subimos, inhalo, y el lado subo, abajo los glúteos, mantengo, inhalo, dos, arriba, tres, cuatro, cinco, mantengo, mantengo, no bajes, seis, siete, mantengo ahí, resisto, y bajamos, suave, no hay repeticiones de subir y bajar, solo subir, final una más, sube, lesiona los glúteos, inhalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, corta el cuello, cinco, tres, siete, ocho, bajamos, suave, una vez más, un retiro, finalo, abriendo los glúteos, mantengo alineación, vuelo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajamos esa pierna, tres, siete, ocho, nueve, diez, baja pierna, voy hacia atrás, abro pierna, ahí, y voy, coloco, y me voy, alargo la espalda, alineación, y estiro, alargo, mantenemos, inhalo, recojo redondito la espalda, y subo, alargo, a vertical, inhalo, y exhalo, bajo, alineación de la espalda, alineación de la espalda, recojo el pelvis, y subo, alineo, hombros abajo, y alargo, me quedo ahí, y dejando, exhalo, preparo para rodar rodillas, primero, la espalda, bien alineada, alargo, bajo, y doblo, profundo, hasta abajo, alineación, y despido, alargo, y voy abajo, despido, alargo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, uno más, inhalo, exhala, más lejos, meto, meto el posti, y voy subiendo, redondo, y alineo, derecho, alargo, exhalo, con el dedo, con la espalda, chicas, y la espalda, pie cerrado, regreso, centro, alargo, exhalo, centro, regreso, alargo, exhalo, centro, regreso, alargo, exhalo, regreso, jamás, alargo, exhalo, mantengo ahí, y quedo, hacemos, abro el pie derecho, y levanto el talón izquierdo, pasa el gol adelante, y levanto el tronco, arriba, chicas, el tronco, la pelota pegada a las rodillas, inhalo, ahora exhalo y estiro, la rodilla se quedó, y regreso, inhalo, vertical, exhalo, inhalo, subo, vertical el cuello, la rodilla se quedó, 90, y alargo, y regreso, exhalo, baja, una vez más, alargo, vertical, cuello, y alargo, mantengo, mantengo, alineación, cuello, espalda, cola, y pierna, línea recta, quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, regreso al centro, mantengo, voy por abajo, bajo, bajo, cierro el pie, me quedo centro, estiro, estiro, dobla, y bajo, estiro, bajamos, estiro, bajamos, estiro, bajamos, estiro, última, me quedo abajo, mantengo, alargo, alargo, espalda, meto el ombligo, cinco, seis, siete, ocho, tiro, pierna, y alargo, me voy pasando, y regreso, aquí, si canta, para allá, tiro, ahora, y alargo, regreso centro, lado, centro, y lado, centro, y, alargo, centro, y, alargo, empiezo cerrado, centro, y, bajo, centro, y, bajo, me quedé, más de ahí, abro mi izquierdo, levanto el talón derecho, y unico el bolso, y, bajo, levanto el talón derecho, y, bajo, y, bajo, y, subo, bajamos, subimos, y, bajo, al golpe, al baño, arriba, arriba, y, bajo, bajo, que está al lado, pierna, subimos, y, bajo, a la mano, y, bajo, Última, en el dedo Bajamos y me llevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y gol faltando Al medio Al medio Sube el hondo Y nada, y lado Alas Alineación Bajo Solo brazo Y alargo Y alargo Y tres Alargo Y cuatro Y retiro el gol Y cinco Tres Cuatro Tres Y ocho Mantengo Calamos Alargo Abre Quedo Y uno Alar Dos Retiro el gol Tres Retiro Cuatro Que no se encontró la espalda Seis Siete Me quedo Ocho Quedo ahí Mantengo Alineación Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Centro Paso Abro Y mantengo ahí Voy a cerrar Cuarenta y cinco grados Ahí en ángulo pequeño Listo Balance Pongo mano Ahí Pecho arriba Mantengo Inhalamos Exhalamos Pecho arriba Cuarenta y cinco grados Sale pierna Cuarenta y cinco Fuera pierna Pecho arriba Balance Balance Inhalo Mano derecha En el gol Mano izquierda Sale Mantengo el pecho arriba Uno Estoy en cuarenta y cinco Ahorita Dos Tres Un poco Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mantengo Nueve Mantengo Y diez Baja pierna Ok Queda así ahí Quedo ahí Mantengo Noventa grados Sube Y retiro el bol Un poquitín Alargo Sin acostarse demasiado Retiro el bol Un poquito Solo para hacerme El espacio Levanto el pecho Un poquito Arriba Mantengo Inhalo Los deditos abiertos No pongan Las yemas Palma de mano Mantengo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Mantengo la alineación Sigo respirando Baja pierna Ok Cierra los pies Mantengo Voy con la izquierda Voy con la izquierda Vamos con la izquierda Estamos con la izquierda Vamos con la derecha Alineo Pego la pelota Bien la pierna Algo de día Alineación Precio arriba Mantengo Inhalo Preparo Saco Pierna Derecha 45 grados No permitan que se bajen Si no Se pierden el equilibrio 45 Punta de pierna Dos Pierna Suelta el brazo Derecho Lateral Meto Al tope Adelito Pierna Dos Pierna Pierna Uno Dos Levanta el pecho Tres Cuatro Trangando la espalda Cinco Dismultáneo Sube el pecho Sube la espalda Tres Siete Ocho Nueve Diez Baja brazos Baja piernas Retiro un poquitín la pelota Un poquito Siete el pecho arriba Preparo Noventa Respiro Inhalo Subimos Noventa Palma de mano Alineación Pecho arriba Hombros de frente A la pared Mantengo Suelo Venga Inhalo Inhalo Desarriba Respiro Como un empoque Inhalo 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 Y cinco Y seis Y siete ¿Me preparas para quedarte? Ocho Mantengo Uno Dos Tres 4, 5, 6, 7, 8 Luz la pierna Y alargo el palo Estilo alargo donde pueda mi espalda estar recta Levanto la cajita Y desde donde mi espalda esté recta voy a bajar No bajo más y mi espalda se va a encorzar Subi lado Y cambio Al otro lado Totalmente lateral Los dedicos viendo Al espejo Al lateral Fuera pierna Un comio adelante Mantenemos un mismo brazo Ahí espera Sube y regresa a la misma posición inicial Listo Ahora Y 1 Regreso suave Y 2 Regreso Y 3 Suave Repetra el ombligo Exhalo Regreso 5 No me bajen la pierna Donde comenzamos 6 Regreso 7 Regreso Regreso Otro y me quedan Manten 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 Cruz la pierna Alar la espalda Tiro la espalda con el cuello Alineación Horizont Diagonal Alar la espalda con el cuello Subo y nado Y cambio El otro Ascente Ahora la parte Tiro Quedo Quedo Y mergente Si te gusta Tiro la espalda con el cuello En la cadera de la Esa cadera Está en el borde Vamos al obro Alar lo Tiro la espalda con el cuello Tiro la espalda con el cuello Mucho cuidado De la detrás de las carcetines Si están fuera de ti Si están en el cinto Fuera de la cuerponeta Hay muchas probabilidades de que caiga Ahora prepara ¡Latera salgo! Fuera de la pierna ¡Exhalo! ¡Y abajo! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y exhalo! ¡Y cinco! ¡Y exhalo! ¡Y seis! ¡Y siete! ¡Y me quedo! ¡Cado! ¡Uno! Bájenme el hombro ¡Y dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Cruzamos Y alargo Bájenme el hombro de apoyo Alargo Mantengo Respiro y inhalo Exhalo Bajo Cruzo pie Alargo En pie Me vuelvo a sentar Y me quedo ahí Pie juntitos No me dilato mucho No me dilato mucho en la cruzada Sube brazo Mantengo Subo Pierna Ahí Puede estar semi doblada la rodilla Listo Mete el ombligo Inhalo Exhalo Quedo Inhalo Exhalo Inhalo Y tres Suave Y cuatro Y cinco Y seis Suave Y siete Perdón Y ocho Subo Me quedo en el ocho Quedo arriba Uno Dos Tres Cuatro Mantengo Bájame el hombro Cinco Seis Siete Ocho Meto el ombligo Nueve Diez Cruzo pierna Alargo el brazo Mantengo Quedo ahí chicas Mantengo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Bajamos Ahí Pongo atrás Inhalo Abrimos Sube brazo Mantengo Alargo Alineación Del huesito Cadera Rodilla Y tobillo Alineamos Subo Inhalo Y exhalo Baja Suelto Todo del aire Mantengo Inhalo Sube redondo Mete el ombligo Exploto el pecho Inhalo Exhalo Baja Mantengo abajo Quedo ahí Enhalado Ok Sube redondo Desde el ombligo Y abramos El ombligo Enhalo Enhalo Abajo Subinado Y Llegarlo Manos En el bol Mantengo Ok Acerco piernas Enhalo De hecho En el bol Ok Quedo ahí Quedo su dedico Y ombligo Ok Vamos atrás La persona Con la alcocía Tanto la definición De toda la cadena Como el dedico De mi cabeza En la coñera Más en el lado Vamos atrás Atrás Y el cuerpo Con la televisión Desde el objetivo Enhalo Y enhalo De rango Volte subiendo Volte subiendo Adelante Y nada Enhalo Enhalo Cuérez Cuérez Viene Volta Y cinco Y uno Dos Tres Cuatro 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 Cinco Tres Tienes Ocho Nueve Y enhalo Atelmo Venga 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 Y enhalo Venga 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 pero más de juez, alivianos de espalda, hombro, respiro, estoy enfocado, tengo un cucho al frente, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, subiendo brazos, alargando el pecho, y alargo, pierna base, bien fuerte, manos al borde, despejo de la pierna, y la voy bajando, con loco, subo el caldo, subo, subo, exhalo, 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 subo el dedo, al atalto, y exhalo, 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 subo el dedo, y al atalto, y al atalto, vamos a cantar, hacemos, y otro bien, y al atalto, y al atalto, y a otro, amando, y el dedo, y al atalto, y otro, al atalto, voy subiendo, medosos, medosos, a largo, o hacia atrás, o hacia atrás, chiquito, y dos, dos, tres, A ver, esto traigo más, pero conmigo 5, 6, 7, 8, 9 A más conmigo Prepártalo, ya lo está en el cubo Mantengo, muérselo, puede ser el final 2, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y rengo, antes de ir listo Estamos un poquito por el lado atrás En el superior lado atrás Y un tiro de dos Y luego el otro Mantengo el ritmo, un lado Repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mantengo 9 Bien, ahí se baja Quedo ahí Siento la respiración alargando Inhalo Su brazo Alargo Mantengo, respiro Inhalo 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 Más suave Manos a todo Tampo la pieca Agatando frío Y a otra mano Le quitamos Por debajo Subo al argo Retiro Bien, arriba Bien, arriba Subo al argo Bien, nos damos el peso Y baja Y sube el otro Al argo Manos a todo Manos a todo Más en medio Ok ¿Verdad? Y vuelta a vuelta Rodillas Rodillas Al argo Rácido Puesto al cinco Posición rápida Y dos Al argo Me quedo Restigando Rodillas Al bol Rodillas Cerca del bol Y rodillas Al argo Ok Coloco acá Cuadrices Pegadizos Al bol Palma Ondas Ombro hacia abajo Y desviro Al argo Inicialmente Lo vamos a hacer Con los Codos Ahí La posición De plancha Respiro Inhalo Vamos a subir Agarro fuerte Cuidado con subir Los hombros Los hombros Se despegan De la oreja Respiro Inhalo Exhalo Subes Plata Alineación Mantengo Inhalo No está pegado Al pie Tres Sigan Subes Inhalo Escalo Subes Inhalo Escalo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Ocho Ocho Nueve Diece Baja la pierna Voy bajando Pecho Y desacto Otro Me balanceo Cuando me balanceo Le doy vuelta a las muñecas Mantengo Inhalo y exhalo Inhalo 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 Ok Van a sacar Estilo largo Listo Planta Mantengo Y alargo Atrás Suave Compongo El ombligo alineado Inhalo Subes Y voy Hacia atrás Contro Lado Alineamos Hombros Va Y regreso Exhalo Y voy Hacia atrás Alargo Que quede Vigado El ombligo Que no se vuelve Que el lado Sube Y voy Hacia atrás Alargo Y sube Mantengo Ahí Mantengo Ahí Alargo La rodilla Mantengo Mantengo Y alargo Atrás No suelo Todavía Alineo Cuando estoy Alineo Los hombros Alineo Los hombros Alineo Los hombros Me preparo Sube La vez Y me quedo Aquí El que quiere Hacer El levantamiento De pierna En esta posición Lo hace Que el resto Se queda El que no lo va a hacer Se queda Respirando Alargando Mantengo Inhalo 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 Exhalo Con la rodilla Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Trae la pierna Colocamos Voy hacia atrás Tres manos atrás Tres manos para la torre Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Ok listo Lanzo a todo mundo Lista Listo Alarco Plancha todo el mundo Plancha Plancha Más adelante Alineación Ok Va a tener unas bolas para atentarme Ya está Ok Todo el mundo con la mano Eta lo va y si subo y nado, en esta lua, subo y nado, en esta lua, subo y nado, en esta lua, mantengo tu brazo, y si subo y nado, en esta lua, subo y nado, sentadelo, nado, si subo y nado, en esta lua, subo, subo y nado, ¿Está abrazando? ¿Está abrazando? Dejando con los brazos, le voy hacia atrás, con los maquitos amarradas y de vuelta atrás.